En el programa de Lo Nuestro Lo Mejor habíamos frenado los nuevos programas en virtud de que se estaba disputando el Mundial de Fútbol y entendíamos que por ahí la tensión la iba a llevar, por supuesto, el Mundial que organizó la FIFA. Por eso es que se decidió durante este periodo del Mundial no emitir los nuevos programas y ahora que ha finalizado el mismo comenzamos con la edición de los nuevos programas, la emisión, perdón, de los nuevos programas que ya están envasados. Ha tenido muy buena repercusión, tiene muchos televidentes. Bueno, afortunadamente sí, la verdad que la gente nos ha hecho llegar su beneplácito con el programa, fundamentalmente porque trata historias de vida de vecinos, somos gente de pueblo, entonces por ahí es lindo conocer, creo que sí que ha gustado. ¿Se buscará en algún momento testimonios de la región? Lo intentamos en algún momento hacer y hubo algunos problemas que nos impidieron poder lograr eso, pero bueno, será tema futuro a conversar y ver la posibilidad de hacerlo. ¿Recordá el día y el horario que se pone en pantalla? Los días sábados es el primer día de salida, que es 12.30 horas antes del noticiero y los días martes se repite después del programa deportivo. Perdón, a las 14 horas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias.